Solo la perfección Solo la perfección es aceptable Cuánta mediocridad mi genio te reemplazará Yo surgí de la suciedad y el fango Yo soy la flor de loto Yo soy tu mierda ¡Qué encantador! Yo inspiro la acción ¡Suscríbete al canal! Comienzo la escena final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!